Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar cuando Venus está debilitado, o que le llaman también Venus está decaída. Y bueno, cuando Venus está decaída o está debilitado significa que, pues, la energía de Venus no se muestra en su potencial, ¿verdad? Está disminuido en cierta manera. Y yo no voy a ponerlo como que, ay, es negativo, ¿verdad? Porque depende de muchas cosas y de muchas influencias, digamos, de otros planetas, en la casa que está. Así que solamente me voy a enfocar en cuál es el signo que debilita a Venus. Y el signo que debilita a Venus es Virgo. Yo sé que hay muchas personas... ¡Virgo! Bueno, sí. Venus en Virgo. Entonces empecemos primero a analizar. Típico Virgo, ¿verdad? Virgo es el signo de la practicalidad. Es el signo de la integración. El análisis. Autorealización. Es un signo cardinal. Es un signo meticuloso, trabajador, conservador y perfeccionista, ¿verdad? Cuando hablamos de Venus... ¡Venus! Ya hemos dicho, ya he dicho, en todos los videos que he hecho de Venus, Venus es la diosa del amor, ¿verdad? Venus es el planeta que representa la belleza, el lujo, la comodidad. Y ahí vamos. Comodidad. ¿Verdad? Es lo que le trae felicidad a través de la comodidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué dije de Virgo? Virgo es trabajador. Venus es más estar en un ambiente tranquilo, descansando. Venus encanta estar en un sofá mirando la televisión comiendo uvas, con el aire acondicionado. Y está así. Venus... Venus, perdón. Virgo... Virgo está así. Virgo es meticuloso. Virgo es... como es un signo perfeccionista, entonces siempre está... No deja para mañana lo que puede hacer hoy. Es bien cuidadoso de sus cosas. ¿Y cómo las haces? Si las vas a hacer, las haces bien. Así de sencillo. Entonces, cuando ponemos Virgo y Venus... Virgo es la realidad. Venus es la tranquilidad, el placer, ¿verdad? Entonces, chocan. Venus le trae esa... le pone a Venus los pies en la tierra. Lo jala. Lo jala. Entonces, Venus... Venus como que no le gusta. No le gusta mucho porque entonces tiene que enfrentar esa realidad. ¿Verdad? ¿Qué Virgo le trae? Entonces, es como que le cuesta a Venus recoger, digamos, la siembra, ¿verdad? El fruto del trabajo. Y por eso, entonces, aquí Venus como que no está feliz porque no puede estar como patatas acostado o reclinado en el sofá. Sino que tiene que trabajar por lo que quiere. Entonces, cuando Venus está en Virgo, y no estamos hablando en qué casa, sino simplemente cuando Virgo está sentado... Cuando Venus está sentado en Virgo, expresa su amor de una manera más... Digamos, Venus expresa su amor de una manera más libre. Pero Virgo le da un vistazo a la realidad. Entonces, como que le corta esa manera de ver el amor. Por eso, son como muy escogedores en cierta manera. Estas personas... También hay un problema... Hay un problema que las personas cuando tienen Venus en Virgo tienen que es la inseguridad. ¿Verdad? Y a veces las personas que tienen Venus en Virgo no se ven bonitas. No se ven hermosas. Y pueden ser muy bonitas, muy lindas. Pero como que no se ven. No se ven así de esa manera. Es como que hay que trabajar más en esto. Me tengo que poner más maquillaje. Porque son como perfeccionistas. Entonces, como que no ven los detalles. Como que son detallistas en todo. Y son demasiado analíticos. Entonces, Mercurio es el regente de Virgo. Entonces, por algo, la carta del tarot... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Es la carta del tarot... Pero es que siempre se me va la mente. Ya no me acuerdo. Me dan un ratito para poder pensar. Porque el ermitaño... El ermitaño representa a Virgo. Y es un espacio donde van a buscar la luz. Van a hacer análisis. Entonces, siempre pone a Venus así. Analizar. Hacer un poco escogedores. Escogedora perfeccionista. Que a veces también como que esperan demasiado de la otra persona. ¿Verdad? Y bueno, de que esas personas con Venus en Virgo son capaces de ir a hacerse ciertos arreglitos de aquí y allá. Sí. Como cirugía plástica. Sí. ¿Por qué? Porque es como que esa inseguridad que tienen es como que no les... No les hace ver esa belleza que tienen. Y no se dan cuenta que la belleza es más interna, ¿no? Que la parte externa. Especialmente cuando se trata de la mujer. El hombre cuando tiene Venus... Es como que Venus en Virgo trata como de buscar también a la esposa, a la novia. Que sea bien como maternal. Porque tal vez estas personas que tienen Virgo en... Que tienen Virgo... Que tienen Venus en Virgo. Tal vez como que les ha faltado un poco de amor en la niñez. ¿Verdad? Como que no... No la han tenido por completo. ¿Verdad? Con la familia, digamos, en cierta manera. Entonces, a veces tienen problemas en sus relaciones personales en general. O sea, con su familia, ¿no? Venus debilitado, como diría yo, en realidad es como que... Significa en cierta manera como que hay una falta de amor. Y en general. Cuando Venus en Virgo, por ejemplo... No se ve hermoso, no se ve hermosa. Como que le falta ese amor propio. De verse hermoso, hermosa, ¿verdad? Ahora, eso no significa, por ejemplo, que cuando Venus está debilitado... No sean capaces de tener una relación o casarse o tener hijos. No, no. Eso no significa nada. A veces hay que verle la parte positiva a las cosas, ¿verdad? Porque cuando Pisces, como ya había hablado ayer, de cuando Venus está en Pisces exaltado... ¿Qué hace? Lo hace ver como demasiado exaltado el amor. El amor es puro, el amor... Entonces, como que es demasiado intenso para las personas. Y también es difícil para la persona con Venus en Pisces. O sea, es como... Es que la belleza y la perfección van de la mano. Venus en Virgo. Y como eso le trae inseguridad de por sí a Venus en Virgo. Entonces, como que reflejan esa energía en la otra persona. Entonces, a veces también pueden ser un poquito como que... Bueno, aparte de demasiados escogedores que son Venus en Virgo. También puede ser que esperan demasiado a la otra persona en cuanto a su carrera. Porque son así. Son como perfeccionistas. Detallistas. Y son muy trabajadores. Eso sí puedo decir. Y lo que pasa es que Venus en Virgo son más prácticos en el amor. Y saben lo que es luchar. Saben lo que es tratar de mantener una relación. Eso sí. Son serviciales. Son serviciales los Venus en Virgo. Entonces, como que le has acostado. Y como esa misma inseguridad les cuesta trabajar duro. Entonces, cuando están con una persona o están con alguien. Y como que la quieren trabajar. Trabajan para que funcione la relación. No es que tienen la toalla o... Venus en Pisces es más que, ay, me decepcioné. Porque Pisces le da ese aire de soñador. En cambio, Virgo lo asienta. Lo hace ver la realidad en cierta manera. Entonces, como que Venus no le gusta. Pero cuando vamos a ver relaciones, son más realistas. Venus en Pisces son irrealistas. Son idealistas. Esos son más realistas. Entonces, le llaman que es... Que, bueno, a Venus no le gusta. Porque Venus, obviamente, pues... Le gusta más estar elevada. Debe estar... Pero, bueno. Pero son muy ayudadores de los Venus en Virgo. Lo que puedo decir también es que... Bueno, yo creo que más o menos puedo decir... Pero también les gusta a las personas que sean inteligentes. A los Venus en Virgo. Tienen que ser inteligentes. Intelectuales. Porque Virgo es intelectual. Está gobernado por Mercurio. Entonces, ¿qué le gusta? La intelectualidad. Entonces, son otras cosas... Por eso digo yo, son un poco escogedores. Son, por ejemplo, en la parte de la belleza. En la física. Tienen que ser no tan perfectos, pero por ahí. A veces, por ejemplo... Si tienen un novio y no les gusta ese pantalón. Se te ve que pareces mendigo. Pero, mijito, anda, cámbiate. Venus en Virgo. Venus en Virgo no le va a gustar salir un hombre que venga y se ponga un pantalón que parezca mendigo. O no le gustó ese color, que eso no me parece... No te asientas. Venus en Virgo. Bueno... ¿Qué más puedo decir? No sé si se puede entrar en negociaciones con Venus en Virgo. Así que si tienes Venus en Virgo, déjame saber. Porque son bien complicaditos. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que por lo pronto eso es todo lo que puedo decir de Venus en Virgo. Así que como ya dije, déjame saber. Déjame saber si tienes tu Venus en Virgo. Haz tu comentario. ¿Qué es la energía que se manifiesta en ti tener Venus en Virgo? Dejando a un lado, ¿en qué caso está? Simplemente hablemos de la manifestación de lo que Virgo hace en Venus, ¿verdad? Entonces déjame saber si quieres saber un poco más de detalle de los elementos, de lo que significa cada signo zodiacal, elemento, casas, todo eso. Por eso, aquí en mi canal tengo un álbum que se llama curso de astrología básica. Tengo como siete videos ahí que son los principales que tienes que aprender. Entonces te explico de una manera más básica y concreta de lo que significa el signo, elemento, la cualidad de cada elemento, los signos y todo eso. Entonces te recomiendo aspectos mayores y menores que son también los que son muy importantes de aprender porque cómo vas a estudiar la carta natal si no lo sabes. Entonces te recomiendo que veas desde el comienzo curso básico de astrología aquí en mi canal. ¿Qué más puedo decirte? Que si eres, bueno, que después que aprendas eso puedes ir a sacar tu carta natal aquí debajo. En este video dejo en la descripción un sitio web astro.com donde directamente te va a llevar a la página web donde puedes poner tus datos y sacar tu carta natal. Y una vez que sacas tu carta natal puedes regresar nuevamente a escuchar los videos que estoy hablando de lo que significa las cosas. Entonces miras en qué casa, cómo cae, qué es lo que hace. Y pues más adelante voy a hablar de las conjunciones y los aspectos y cómo cada planeta está aspectado con otro. Así que hay muchas series. Te recomiendo que te suscribas si no te has suscrito todavía. Es muy interesante y vas a aprender conmigo a poder mirar tu carta natal. Entonces estoy por el momento, estoy empezando con las primeras capitas, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos. Así que no te olvides de hacer tus comentarios. Suscríbete, haz comentarios. Cómo se manifiestan en ti las energías de las, sobre todo en este video, cómo se refleja en tu vida amorosa. Por ejemplo, Virgo. Virgo en Venus. Virgo en Venus. Virgo en Venus. Virgo en Venus. No es que estamos en los tiempos ancestrales. Estamos ahora en donde la tecnología abunda y donde hay maneras de solucionar las cosas. Igual en el tiempo de antes también las solucionaban a su manera. Así que, así que no es que cuando veas tu carta no les dice, ay, es que eso significa que nunca me voy a casar. Por favor. He visto muchas personas que dicen, ah, que no se van a casar y se casaron ya. Y están muy bien y muy contentos. Entonces, es una parte un poco subjetiva, ¿verdad? Así que, bueno, no se olviden, suscríbanse, comenten, denme un me gusta y compartan, compartan, compartan para que así muchas otras personas puedan aprender también. Y, pues, únanse a nuestra comunidad. Aquí aprenderemos todos el uno del otro. Bueno, les mando un beso, mucho amor y mucha luz y espero que les esté ayudando a abrir un poco más los ojos, ¿verdad? De cómo trabaja la energía de los planetas y cómo se ajustan a nuestra vida. Chao.